¿Cómo te gusta Barranquilla en la actualidad con todo lo que ha ocurrido? Así que para arriba lo veo bien, para abajo muy mal. Me atracan mucho, matan mucho, extorsionan mucho. Y pues no sé de nada, que se haga nada. ¿Cómo te gusta Barranquilla? Bueno, en este momento Barranquilla el índice de inseguridad está muy alto. O sea, lo vemos con el tema del transporte en esta semana. De igual forma, en la comunidad se siente la falta de apoyo por parte de los entes de seguridad. Y creemos que es como que más sentido de pertenencia, de ayuda a la comunidad como tal. Entonces, el panorama es muy, pero muy oscuro en este momento. Pero cuéntame, ¿cómo vos estabas Barranquilla en la actualidad? Mal. De verdad que sí, mal. Con este paro que hay, nos ha fregado mucho los negocios porque nos ha tocado cerrar. Porque no hay gente en la calle, porque no hay transporte. No se nos toca cerrar porque a qué le vamos a vender si no hay nadie en la calle. ¿O Barranquilla? Yo veo a Barranquilla que está progresando en unas cosas y en otras no. Por ejemplo, esa es matanza de los choferes. ¿Ok? Me parece ridículo que no los cuiden. Eso es lo que mueve a Barranquilla. Después de matar dos o tres, se movilizó toda Barranquilla, que está en seguimiento a todos los buses. Entonces, cuando debería ser constante, todos los días deberían de ser protegidos. Mi hermanazo, Barranquilla está insegura, mi hermano. Esto está, mejor dicho, los conductores le están dando, están llevando el bulto. Y no hay seguridad, uno se siente inseguro. No tenemos seguridad, mi hermano. No estamos, que sale uno yo, que salgo a camellar y me atracaron la vez pasada. Porque tú ves un policía y no lo ves por aquí. Por aquí no se ve la policía, mi hermano. En el barrio donde yo, en el manantial, tampoco, en Soledad, eso es inseguro, mi hermano. Y así, Barranquilla está un poco insegura. No tenemos seguridad. Y estamos inconformes por eso. Hay que meterle más seguridad a Barranquilla, que creció. Y vamos a ver, parece que iban a colocarle los vigilantes a los buses. Y no se ha visto, yo no he visto vigilantes. Pobres tipos que están también sufriendo y tienen que salir a trabajar porque ese es el pan de cada día de ellos. Ya me entiendes.